Esta noticia, pero cambiando de tema, siempre abordando el área de salud, el Hospital Roosevelt inauguró el laboratorio de toma de muestras, apostándole a la tecnología. Con esta acción se podrá brindar una buena atención y ahorrar recursos de insumos. Con una inversión superior a los 90 mil quetzales por parte del Hospital Roosevelt y una importante donación de equipo de cómputo y un sistema operativo por parte de los proveedores, fue inaugurado el laboratorio de tomas de muestras en el centro asistencial. Este laboratorio atenderá a unas 200 personas al día y con una sola muestra de sangre podrá realizar los exámenes que sean necesarios, así como cultivos y pruebas biológicas, por lo que también representará ahorro de insumos para el centro asistencial. El director asegura que el hecho de recibir donaciones de los proveedores aparentemente no compromete las compras del hospital. Telediario, información actual.